Colombia invicta. Amanece una nueva era. La selección colombiana de fútbol está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. La selección colombiana de fútbol es una fuerza a tener en cuenta. Con cada partido, demuestran su capacidad para competir al más alto nivel. Están invictos en sus últimos 25 partidos. Esta racha no es sólo un número, sino un testimonio de su consistencia y habilidad. Esta impresionante racha habla mucho de su nueva fuerza y determinación. Cada jugador ha mostrado un compromiso inquebrantable con el equipo. Un espíritu de victoria se ha apoderado del equipo. Este espíritu es evidente en cada pase, en cada gol y en cada celebración. Están jugando con una confianza y una arrogancia que no se veían desde hace años. Esta confianza no es arrogancia vacía, sino una creencia fundamentada en su preparación y talento. Néstor Lorenzo asumió el cargo de entrenador en 2023. Su llegada marcó el comienzo de una transformación significativa. Desde entonces, el equipo ha estado en una racha invicta, ganando 23 de esos partidos. Cada victoria ha sido un paso más hacia la grandeza. Lorenzo trajo una nueva filosofía y un nuevo enfoque táctico. Su estrategia ha revitalizado al equipo, dándoles una nueva identidad en el campo. Inculcó un sentimiento de fe en los jugadores. Esta fe se refleja en su juego, en su determinación y en su unidad como equipo. Ha creado una mentalidad ganadora. Los jugadores ahora creen que pueden vencer a cualquier oponente, sin importar cuán formidable sea. La afición colombiana vuelve a atreverse a soñar. Los hinchas sienten que este equipo puede lograr cosas grandes y su apoyo es inquebrantable. El equipo juega con pasión e intensidad. Cada partido es una oportunidad para demostrar su amor por el juego y por su país. Están haciendo que su país se sienta orgulloso. Cada victoria es celebrada, no sólo por los jugadores, sino por toda la nación. Este es un equipo hambriento de éxito. No se conforman con lo logrado hasta ahora. Están decididos a seguir adelante y alcanzar nuevas alturas. Con la mirada puesta en el futuro, la selección colombiana tiene grandes metas. Quieren dejar una marca indeleble en la historia del fútbol. La unidad y el trabajo en equipo son sus mayores fortalezas. Cada jugador sabe que su éxito depende del esfuerzo colectivo. Están inspirando a la próxima generación de futbolistas colombianos. Los jóvenes miran a este equipo y sueñan conseguir sus pasos. El camino por delante está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La selección colombiana está lista para enfrentarlos con valentía y determinación. Los aficionados celebran cada momento, sabiendo que están presenciando algo especial. Esta nueva era es sólo el comienzo de una historia aún más grande. El resurgimiento del maestro, James Rodríguez. En el mundo del fútbol, pocos jugadores han capturado la imaginación de los aficionados como James Rodríguez. Su resurgimiento en el campo es un testimonio de su dedicación y amor por el juego. James Rodríguez es un mago con el balón en los pies. Su habilidad para controlar el balón y hacer que parezca una extensión de su cuerpo es simplemente asombrosa. Cada toque, cada pase, cada movimiento está lleno de gracia y precisión. Su visión y rango de pases no tienen parangón. James puede ver oportunidades donde otros sólo ven obstáculos. Su capacidad para leer el juego y anticipar los movimientos de sus compañeros y oponentes es lo que lo distingue como uno de los mejores. Es el corazón y el alma del equipo colombiano. Su pasión y compromiso con la selección nacional son evidentes cada vez que pisa el campo. James no sólo juega con su talento, sino también con su corazón. Es quien dicta el ritmo del partido. Con su habilidad para controlar el tempo del juego, James puede cambiar el curso de un partido con un solo pase o un movimiento estratégico. Crea ocasiones de gol para sus compañeros. Su visión y precisión en los pases permiten a sus compañeros estar en las mejores posiciones para anotar. James es el arquitecto detrás de muchas jugadas de gol. La carrera de Rodríguez se ha visto empañada por las lesiones en los últimos años. Sin embargo, su determinación y espíritu de lucha lo han ayudado a superar estos obstáculos y regresar más fuerte que nunca. Sin embargo, parece haber reencontrado su mejor forma bajo la dirección de Lorenzo. La confianza y el apoyo del entrenador han sido cruciales para que James recupere su nivel de juego. Vuelve a ser la figura talismánica que llevó a Colombia a los cuartos de final del mundial de 2014. Su desempeño en ese torneo sigue siendo uno de los momentos más memorables en la historia del fútbol colombiano. Su presencia en el campo es una inspiración para sus compañeros. James no sólo lidera con su juego, sino también con su actitud y ética de trabajo. Es un ejemplo a seguir para todos. Es un líder dentro y fuera del campo. Su influencia se extiende más allá de los 90 minutos de juego. James es un mentor y una figura de apoyo para los jugadores más jóvenes. Su experiencia y calidad son invaluables para el equipo. Cada vez que James está en el campo, aporta una riqueza de conocimiento y habilidad que eleva el nivel de todo el equipo. Su legado en el fútbol colombiano es indiscutible y su historia continúa inspirando a futuras generaciones. El extremo eléctrico. La habilidad deslumbrante de Luis Díaz. Conocido por su increíble destreza en el campo, Díaz ha capturado la atención de aficionados y expertos por igual. Luis Díaz es una fuerza de la naturaleza en la banda. Su capacidad para desbordar a los defensores con su velocidad y agilidad es simplemente impresionante. Su velocidad, su capacidad de regate y su olfato de gol lo convierten en una pesadilla para los defensas. No sólo es rápido, sino que también tiene una técnica impecable que le permite sortear cualquier obstáculo. Es una amenaza constante para el rival. Cada vez que tiene el balón, los defensores saben que están en problemas. Puede cambiar el curso de un partido en un instante. Un solo movimiento, un solo regate y el juego puede dar un giro inesperado. El ascenso de Díaz a la fama no ha sido menos que meteórico. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una estrella mundial, su trayectoria es inspiradora. Se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más apasionantes del fútbol mundial. Su habilidad para influir en el juego es innegable. Es un jugador clave, tanto para su club como para su país. Su desempeño en ambos frentes ha sido excepcional, ganándose el respeto de compañeros y rivales. Su sociedad con James Rodríguez es un placer para la vista. Juntos forman una dupla dinámica que puede desmantelar cualquier defensa. Se combinan sin esfuerzo para abrir las defensas. Su entendimiento mutuo en el campo es casi telepático, creando oportunidades de gol con facilidad. Crean el caos en el último tercio del campo. Con su creatividad y visión logran desestabilizar a las defensas más sólidas, convirtiendo cada ataque en una amenaza real. Unidos venceremos. El poder del trabajo en equipo. Uno de los aspectos más impresionantes de esta selección colombiana es su unidad. Juegan el uno para el otro. Hay un verdadero sentimiento de camaradería y espíritu de equipo dentro de la plantilla. Son más grandes que la suma de sus partes. Los jugadores trabajan incansablemente el uno para el otro, tanto en ataque como en defensa. Siempre están dispuestos a dejarse la piel por el equipo. Entienden que el éxito es un esfuerzo colectivo. Esta unidad se hace patente en la forma en que celebran sus goles. Todos participan. No hay individualidades. Solo un equipo unido en la búsqueda de la gloria. Sección 5. El arquitecto del éxito. Las tácticas de Néstor Lorenzo. A Néstor Lorenzo hay que reconocerle el mérito de la transformación del equipo. Ha inculcado una identidad táctica clara. Ha creado un sistema que saca lo mejor de sus jugadores. Lorenzo apuesta por un estilo de juego ofensivo, pero no a expensas de la solidez defensiva. El equipo está bien organizado y es disciplinado. Es difícil de doblegar. Son una máquina bien engrasada. También ha demostrado estar dispuesto a dar una oportunidad a los jugadores jóvenes. Esto ha supuesto un soplo de aire fresco para la plantilla. Está construyendo para el futuro. Sección 6. Una fortaleza inexpugnable. La solidez defensiva de Colombia. El registro defensivo de Colombia durante esta racha de imbatibilidad ha sido excepcional. Han encajado muy pocos goles. Han mantenido numerosas porterías a cero. Esta solidez defensiva es una prueba de la ética de trabajo y la organización del equipo. Los defensas están comprometidos con su tarea. Trabajan incansablemente para mantener a raya al rival. Están bien entrenados y son disciplinados. El portero ha estado en un estado de forma inspirador. Ha realizado algunas paradas cruciales. Esta fortaleza defensiva da a los atacantes la libertad de expresarse. Saben que tienen una base sólida detrás de ellos. Pueden arriesgar sabiendo que la defensa descubre las espaldas. Sección 7. El espíritu colombiano. Pasión, garra y determinación. El fútbol colombiano siempre se ha caracterizado por su pasión, garra y determinación. Este equipo actual encarna estas cualidades en abundancia. Nunca se rinden. Luchan hasta el pitido final. Todos los jugadores están orgullosos de representar a su país. Juegan con fuego en las entrañas. Lo dejan todo en el campo. Son una inspiración para la vista. Este espíritu de lucha ha sido evidente en muchas de sus victorias. Han remontado el marcador para ganar en numerosas ocasiones. Nunca se dan por vencidos. Sección 8. El futuro es prometedor. Un legado en construcción. El futuro se presenta brillante para el fútbol colombiano. Este equipo tiene el potencial para lograr grandes cosas. Tienen el talento, la fe y el deseo de triunfar al más alto nivel. La actual hornada de jugadores es una de las más talentosas de la historia de Colombia. Todos son todavía relativamente jóvenes. Tienen sus mejores años por delante. Con la dirección y el apoyo adecuados, este equipo puede llegar a conseguir algo realmente especial. Pueden crear un legado que inspire a las generaciones venideras. Sección 9. Vamos Colombia. Una nación unida en la victoria. El éxito de la selección colombiana ha unido a la nación. El fútbol es algo más que un juego en Colombia. Es una forma de vida. Es una fuente de orgullo y alegría nacional. Las victorias del equipo han dibujado sonrisas en los rostros de millones de colombianos. Les han dado a las personas un motivo de alegría. Han unido al país. Todo el país está detrás del equipo. Creen que este equipo puede conseguirlo todo. Vamos Colombia.